Llevo varios videos hablando del problema de asequibilidad que está enfrentando los Estados Unidos en estos momentos. Y en mi último video les estuve comentando que al parecer la Casa Blanca me escuchó y les pongo una noticia donde la Casa Blanca está dando varios millones para incentivar a las nuevas constructoras que construyan más casas para resolver el problema de asequibilidad. Pero antes que usted se me vaya corriendo a comprar una casa de nueva construcción para ver cuáles son estos nuevos incentivos para que usted compre casas de nueva construcción, quiero que escuchen las ventajas y las desventajas de comprar una casa de nueva construcción en estos momentos, en el 2023. Vamos a empezar por las desventajas. Desventaja número uno. Cuando compras una casa de nueva construcción vas a pagar el máximo valor por pies cuadrados de todo el mercado. Eso es al igual que cuando compras un carro nuevo. Cuando tú compras un carro nuevo estás pagando por el carro más caro que hay en el mercado de esa marca modelo. De hecho vas a estar pagando alrededor de 10 mil a 30 mil dólares en dependencia del valor del carro solamente por comprar un carro nuevo. Tú lo sacas del dealer y ya en una noche posiblemente vale 5 mil o 10 mil dólares menos. Lo mismo pasa en las casas pero a un rango mayor. La segunda desventaja es que los taxes de una casa de nueva construcción son de dos a tres veces más altos que las casas más viejas. Por lo tanto su pago mensual va a ser mucho más alto. Y otra de las desventajas es no darle un like a este video y suscríbete a mi canal porque eso es lo que te va a estar trayendo más videos como este para que estés informado con lo último de bienes y raíces, de cómo emprender en los Estados Unidos y cómo hacer dinero inteligentemente. Recuerda esperarte al final porque no solamente te voy a estar hablando sobre las ventajas, las mejores cosas de este video. Siempre las pongo al final y todos los comentarios que usted ha dejado en mis últimos videos. Yo lo voy a estar diciendo en este video y así sucesivamente en todos mis videos. Tercera desventaja es que usted nunca se puede hacer planes cuando se está comprando una casa de nueva construcción. La mayoría de las veces cuando usted va a comprar una casa de nueva construcción, lo que hay para presentarle es el puro terreno porque se vende muy rápido y solamente usted lo que le va a enseñar es lo que se llaman las casas modelos. Y en base a las casas modelos le van a dar algunas opciones de cómo usted quiere comprar su casa. Y con eso usted va a fijar un precio y una fecha de construcción. Lo que usted no sabe es que la mayoría de las veces la constructora, como tiene tantos pedidos, no se da abasto. Cuando a usted le dijeron que tenía que esperar seis meses para la construcción, eso se puede convertir en siete, ocho, nueve meses, hasta un año o más. Y de la manera que escriben los contratos las nuevas constructoras, usted no tiene nada que hacer. Es decir, que si usted se programó para terminar su renta en los próximos seis meses, que según la constructora le dijo que iba a estar terminado, les aconsejo que no lo hagan porque la experiencia con mis clientes me ha dicho que es algo con lo que usted no puede contar ni se puede echar para atrás por esta causa porque las nuevas constructoras saben que eso pasa y está escrito en el contrato la mayoría de las veces. Otra de las desventajas que tiene una nueva construcción es el precio de la casa que usted acordó antes de que pasaran esos seis meses o un año, le puede subir y usted no tiene nada que hacer. Simplemente cuando usted está comprando una casa de nueva construcción es lo que diga ese contrato. Y nosotros los real estate no somos abogados. Por lo tanto, ellos tienen a veces su propio lenguaje, su propio contrato, donde si usted no está bien representado, usted simplemente no va a poder hacer nada. Y es que aunque yo vaya con usted y le explique, mire, esto es lo que está diciendo el contrato, simplemente las constructoras dicen, lo tomas, lo dejas. No tienes nada que hacer. Pero lo que es bueno es saber exactamente dónde usted se está metiendo antes de poner 10 mil dólares, que en su mayoría de las veces es lo que te cuesta poner un depósito, una casa de nueva construcción. ¿Y por qué te puede subir el precio de la casa cuando ya se acordó un precio inicial? Bueno, es que como el tiempo de una nueva construcción es de seis meses a un año, también los precios de las casas pueden subir de seis meses a un año. La mayoría de las veces las nuevas constructoras quieren que usted trabaje con su prestamista, los cuales les van a hacer una evaluación a la casa en el tiempo que ya usted esté listo y le va a decir a la constructora cuánto que realmente se subió de valor la casa. Y está en decisión de la constructora de decirle si se mantiene o no el precio que acordaron inicialmente. Porque la constructora, por supuesto, que va a decir si subió el precio de la casa, yo puedo subir el precio inicial que nosotros acordamos. ¿A que no lo sabía? Pues una de las cosas que hay que preguntar cuando está comprando una casa de construcción es qué pasa si suben los precios. ¿Me puede cambiar el precio inicial que acordamos en un inicio? Para que tengas una idea, en un contrato de una casa regular, es decir, que donde previamente haya vivido una persona, la negociación se hace de un realtor a otro realtor y los contratos establecen que si el precio cambia en la evaluación, se puede renegociar el precio. Que es algo parecido a lo que está acá, pero es que como pasa tanto tiempo, la probabilidad que suba de precio de una casa de nueva construcción es mucha y donde usted se tiene que preguntarle es ¿voy a calificar para el precio que me subió la casa? Cuando me toque comprarla, ¿me van a subir el precio? ¿Cuánto será? Pero la cosa está dura cuando usted espera seis meses a un año por su casa y ya no pueda calificar porque su casa subió de precio y el sueño de comprarse una casa nueva se convierte en una pesadilla. Otra de las cosas que también pudiera considerarse como una desventaja es que las constructoras te pueden cancelar el contrato en cualquier momento sin penalidad para ellos. Eso, por supuesto, no lo puedo generalizar por todas las constructoras, pero una de las cosas que usted debería preguntar cuando está haciendo una negociación, ¿me pudiera usted cancelar la negociación después que ya está firmada entre un comprador y un vendedor? Pues eso es algo que usted le diera para pensar y no hacerse ilusiones de esperar tanto y entonces poder tomar una mejor decisión. Otra de las grandes desventajas es que como va a pasar mucho tiempo, las condiciones de su préstamo pueden cambiar. Usted puede haber tenido una necesidad de usar el dinero que tenía destinado para el down payment. Usted le puede robar la identidad, como lo ha pasado a muchos clientes, y que su crédito le baje o simplemente que hubo una necesidad, usó tarjeta de crédito y le bajó el crédito. Y esto puede hacer que su préstamo no se le pueda dar y por lo tanto usted no pueda comprar la casa de nueva construcción. Cosas me pueden pasar y una crisis puede venir y puedo perder temporalmente el trabajo y eso me pudiera descalificar para un préstamo. Otra cosa que también no depende de usted es el interés. El interés del mercado puede subir, puede bajar. Y si sube, eso puede hacer que le disminuya la calificación. De hecho, eso fue muchas de las cosas que pasaron. En el 2022, cuando subieron los precios desde enero hasta junio, crecieron más de un punto, lo cual muchas personas que ya estaban en contrato en nuevas construcciones, se cayeron todas esas negociaciones porque las personas simplemente ya no podían afrontar un pago de 500 dólares más en su casa o simplemente que el prestamista no podía calificarlo para lo que inicialmente se había acordado. Eso ha pasado recientemente y sigue pasando con el aumento de los intereses que tiene el mercado. Y las nuevas constructoras, en dependencia de cuál sea el problema que a usted le haya pasado, puede o no quedarse con los 10 mil dólares o lo que sea que usted ha puesto de depósito inicial para la compra de su nueva casa. Sí, porque el depósito es negociable y créeme que usted puede perder el dinero si no sabe cuáles son las razones específicas por las cuales tú puedes recuperar el depósito que pusiste inicialmente. Es por eso que la utilidad de un realtor y le cuesta a usted nada para que lo represente en la compra de una nueva construcción es vital para que usted no pierda ese dinero. Aquí te va otra desventaja. No sé si usted está fijado que las nuevas construcciones son de dos a tres pisos. ¿Sabe usted por qué? Es porque el terreno de las nuevas construcciones se ha encarecido muchísimo. Por lo tanto, las constructoras se dieron cuenta que construir para arriba el aire no le costaba. Y por eso ya usted ve muy pocas nuevas construcciones donde los pies cuadrados sean a todo lo largo. Y cuando la encuentra, los precios son altísimos, lo cual las personas normales de salario promedio no la pueden afrontar. Es por eso que si usted quiere una casa nueva con bastantes cuartos, posiblemente va a tener que comprar una casa de dos o tres pisos. Así que para aquellas personas que tienen discapacidades o que ya tienen una edad avanzada, una casa que no tenga un cuarto en el primer piso con un baño puede ser un problema para evitar la casa. Otra de las desventajas que yo me he dado cuenta es que la mayoría de las casas de nuevas construcciones tienen asociaciones. Y si usted es una de las personas que le gusta invertir en una casa de nueva construcción para rentarla en el futuro, esto puede ser un problema. Pues si usted quiere rentar, una de las cosas que yo le recomiendo a mis clientes es que se compre una casa sin asociación. Si usted quiere vivir, es diferente. Pero para rentarla, la asociación tiene diferentes requisitos que si sus inquilinos no los cumplen, eso le puede representar un problema para usted. De hecho, hay algunas asociaciones que no te permiten rentar la casa. Solamente los dueños pueden vivir en ella. Otra de las cosas es que muchas veces cuando estamos comprando una casa de nueva construcción nos hacemos una expectativa de que estoy comprando lo último y lo más avanzado y posiblemente estamos soltando el último kilo que teníamos para comprar esa casa de los sueños de nueva construcción. Y muchas veces no nos damos cuenta que las nuevas construcciones no te vienen con las cortinas y otros accesorios que normalmente se dejan cuando tú compras una casa de uso. Porque la persona que vivía ahí puso cortinas y quizás le hizo un undray al patio e hizo una que otra cosa de comodidad para la casa. Y aquí te viene una de las desventajas más grandes que tienen las nuevas constructoras. Cuando usted ve una casa que diga 420.000 usted tiene que ir preparado psicológicamente para ponerle 30.000 dólares más en agregados. Porque el número que usted está viendo es el precio básico. Cuando usted ve una casa modelo y usted dice esta es la casa que realmente me gusta a mí. Usted lo primero que tiene que preguntar es cuál de las cosas son agregados y cuánto cuestan. Porque si no, entonces ya no se siente como una casa de nueva construcción. Es decir, por comprarme una casa nueva pero con un baño básico, con una cocina básica, con un piso de alfombra o con un piso feo. Ya como ese sueño de nueva construcción no es tan deseable. Otra de las desventajas es que cuando usted no sabe que la representación de un realtor es completamente gratis, usted va directamente con la constructora y la persona representante de ventas de la constructora se va a convertir en su mejor amigo y le va a prometer tantas cosas que usted dice que bueno es esta persona hasta que usted firma esos contratos con letras chiquitas. Es por eso que es altamente recomendado ir con un realtor que tenga experiencia en nuevas construcciones para que le pueda aconsejar a usted cuáles son los pros y los contras y chequear las letras chiquitas para que no se le vuelva esta una de las desventajas más grandes a la hora de comprar una casa de nueva construcción. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas de comprarse una casa de nueva construcción. Bueno, la ventaja más grande es ese sentir de olor que tengo una nueva casa, esa frescura, ese orgullo de decir que me compré una casa del año. Eso simplemente yo creo que es una de las cosas que mejor te va a hacer sentir. Al igual que cuando te compras una casa de nueva construcción casi todos los electrodomésticos y las cosas que vienen con la casa vienen con garantía y la probabilidad de que se te rompa algo va a ser menor porque el mantenimiento de una cosa nueva es mucho menor. Por lo que otra de las ventajas es que los electrodomésticos o los equipos más grandes como el aire acondicionado posiblemente venga con garantías de hasta 10 años al igual que el techo al igual que muchas de las cosas que te venden en la casa. Otra de las ventajas grandes que tiene comprarse una casa de nueva construcción es que son súper eficientes ahorrando electricidad. No todas pero muchas sí. Por lo tanto el bill de la electricidad aunque no tengas paneles solares y si estás pensando en comprar o ponerle paneles solares a la casa tienes que ver estos dos videos que hice sobre las desventajas de comprar paneles solares para que estés informado una vez que compres tu casa. Pero con todas las nuevas tecnologías que hay con las casas de nueva construcción de que usted ahorra energía ahorra energía. Además de las nuevas cosas que vienen como el water heater en los últimos que vi tienen hasta un filtro que te matan todas las malas bacterias constantemente te están recirculando todo el oxígeno que hay dentro de la casa lo cual te da más frescura la casa y mejor olor. En este momento las nuevas constructoras tienen como un cintillo alrededor de las casas para evitar que los insectos suban a la casa y también en cuanto a la tecnología es decir tienen un lugar localizado para conectar toda la cablería las instalaciones de plomería vaya como que la cosa se te hace más fácil con una casa de nueva construcción. Otra de las ventajas que tienen las nuevas construcciones es que para aquellas personas que son supersticiosos y que piensan que posiblemente pueda haber un espíritu en casa ya de uso por alguien que se haya muerto o algo de eso bueno eso lo puedes lo puedes eliminar en una nueva construcción porque usted va a ser la primera persona que va a vivir la casa así que eso es otra ventaja y más que nada por eso es que le estoy recomendando este video es porque en estos momentos están habiendo unos incentivos a la hora de hacer el préstamo que deberías pensar como están los intereses tan altos en reconsiderar comprarse una nueva construcción ahora cuáles son todos estos incentivos para no hacer tan largo este video lo voy a dejar en otro video así que asegúrate de darle like y suscribirte a mi canal para que te puedas enterar de ello si es que estás queriendo comprar una casa de nueva construcción estos incentivos cambian con el tiempo así que asegúrate de no perderte y preguntar cuáles son los incentivos que hay en ese momento porque todas las cosas cambian con el tiempo bueno aquí tengo mi primer comentario de hoy y es sobre este video que hice de Biden aprueba 85 millones para la construcción de nuevas casas ese fue del video que le comenté al principio dice bienes tarretnet el problema no son las casas actualmente hay más casas vacías que personas en la calle el problema es la avaricia y el monopolio de repente de un rico a comprar 100 a 150 casas de una zona y decide que va a quintuplicar el precio del alquiler o venta bueno eso es lo bueno y lo malo de este país que estas cosas pueden pasar lo malo es que bueno si usted está rentando y usted no es el millonario pues que malo verdad pero si usted es el millonario pues que bueno verdad entonces yo le puedo garantizar que si usted sigue viendo videos como este y otros más que te enseñan cómo hacer dinero en bienes y raíces o en cualquier otra cosa invertirlo en bienes y raíces pues eso también le va a poder tocar a usted y bueno cómo poder subir su salario para que sea usted de esas personas que se están haciendo ricas yo no los puedo criticar y sí que lo entiendo ¿no? y poco que a veces me perjudico un poco a mí pero yo también compro propiedades y es una cosa que usted puede hacer también yo llegué ilegal a este país y de alguna forma ha hecho bastante dinero con bienes y raíces comprando propiedades para yo poder rentar así que eso también usted puede hacer sigue este canal y algún día creo que le voy a poder estar entregando la llave de su casa y quizá entonces usted piense un poquito como yo pero sí estos millonarios no son más que un conjunto de millonarios que empiezan a reunir dinero para comprar muchas casas y bueno vamos a ver qué pasa por ahora le voy a dar un like corazón y bueno gracias por responder bueno aquí tengo un comentario de regal dice si no puedes pagar piti siga rentando bueno no sé si piti se refiere al principal más interés a los taxes más la insura o no sé esa y porque bueno el piti que conozco de eso es con y puntito regal déjame ahí exactamente qué fue lo que quisiste comentar pero bueno por ahora te voy a dejar un like un corazón y gracias por comentar aquí por último tengo un comentario de reinaldo pérez borges que habla sobre este vídeo subieron los precios de las casas en julio más evidencia bueno aquí dice cuando se empieza a hablar de credit swap en las noticias guarden su dinero debajo del colchón bueno tendré que investigar qué cosa es el credit swap por ahora te voy a dejar un like un corazón y bueno gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy déjame saber si le gustó este vídeo y si me le dio el like que le pedí al principio y si no me lo dio pues y se lo puede dar ahora pues está muy bien eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas nos vemos en un próximo vídeo chao